Estamos haciendo un trabajo para distintos científicos de una característica humana, pero sus características y todo, que es un mapa conceptual. Cada grupo hace distintos tipos de especies y al final los unimos todos. Para hacer el trabajo hemos usado unas imágenes de internet y era el principio de los chicos que quiero a mí. Y ahora es un estilo de todo. Y también para después montarlo. Hemos puesto las características que tiene, por ejemplo, que paren, que tienen pelos, también unos amigos raros y otros más normalillos. Y... Nosotros creemos que va a quedar muy bien. Y... Bueno, ya...